Queremos compartir una palabra, queremos compartir esta mañana una palabra que ha llegado a mi corazón y yo quería compartirla con ustedes, que se encuentra en el libro de Jonás. ¿Se acuerdan? El relato, en realidad todos los cuatro capítulos que tiene el libro de Jonás en el Antiguo Testamento de este profeta, es una gran enseñanza, es un relato apasionante. Seguramente ustedes durante la semana lo pueden leer completo, son cuatro capítulos, es bastante corto, pero es interesante porque nos refleja mucho cómo somos nosotros también como creyentes, cómo a veces nos pasan las mismas cosas que le pasó a Jonás. Ustedes recuerdan, Jonás recibe, el profeta recibe una palabra de Dios, le manda una palabra diciendo que tiene que ir a Nínive, una ciudad que era de las más grandes del imperio, que en ese momento estaba siendo de los más poderosos de la tierra, a una ciudad en donde había mucho pecado, en donde era un ambiente difícil, y el mensaje de Dios para Jonás es decirle, vayan ustedes y pongan atención a este mensaje, que Dios está tomando en cuenta lo que están haciendo ustedes y va a destruirlos si no es que se arrepienten. ¿Y qué hace Jonás? Se va al puerto y se va para Tarsis, se toma un barco, Tarsis era la parte sur de la península de España, lo que se consideraba en ese momento el lugar más lejano del mundo, como diciendo, me voy, me voy, me trato de ir lo más lejos posible. En aquel tiempo se hablaba mucho de que había dioses regionales, entonces esta idea de que había dioses por cada pueblo, por cada región, por cada territorio, entonces la mentalidad de Jonás era, bueno, me voy lejos de donde Dios me habló, me voy a otro lugar, cosa de que se olvide de lo que me pidió. Esto es un pensamiento de muchos estudiosos de la palabra, pensando que yéndose de donde él estaba en Israel, Dios no lo iba a acompañar y justamente como leímos hoy en el Salmo, ¿a qué lugar podemos ir que el Señor no esté? Pero claro, después que pasa la tormenta, él se da cuenta que él era el que estaba causando el motivo de esta tormenta, él da su testimonio al resto de la embarcación, a los marineros, le dice que él cree en este Dios poderoso, en Yahvé, en Jehová, y él pide que lo tiren, que lo tiren para que la tormenta no los haga perecer a todo el resto. Él reconoce lo que había pasado. Cuando cae al mar, lo traga el pez. Y el capítulo 2 es casi toda una oración de lo que Jonás dice desde la panza del pez. Dios tiene misericordia de Jonás y Dios no quitó su llamamiento, así que el pez lo tira a las puertas de la ciudad de Nínive. Llegó por la misericordia y porque Dios hizo esto también. Y quiero compartirles el capítulo 3. En el capítulo 3, los primeros 10 versículos. ¿Cómo fue realmente esta predicación de Jonás? Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar tres días. Jonás entró por la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces, Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad grandes y pequeños creyeron en Dios, proclamando a Juno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropa ásperas y se sentó en el suelo y luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto, diciendo que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. Y Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles daño como se les había anunciado. Este pasaje es tremendo. ¿Ustedes se imaginan ahora que estamos en pandemia y que recibimos decretos a cada rato que tengamos un decreto que diga a partir de ahora nos vamos a arrepentir, cada uno deje de hacer su mal, cada uno deje de hacer lo que estaba haciendo mal, arrepiéntanse, tal vez Dios se apiade de nosotros y no nos destruya. O sea, Jonás tenía una palabra y la dio con autoridad. Dios acompañó ese mensaje. Dios realmente hizo que Jonás pudiera estar en aquel lugar dando este mensaje. Pero Dios tomó en cuenta el arrepentimiento. Este mensaje realmente caló profundo. Primero en la gente y después en el rey y en todos los ministros, como dice acá. Uno dice a veces, cuando uno lleva palabra a otra persona, cuando uno transmite el evangelio, realmente es Dios el que va detrás de la palabra. Es Dios el que convence. No somos para nada nosotros. No fue para nada Jonás, como en este caso. Realmente acá se ve que, y nos demuestra, que la palabra de Dios es la poderosa. Que solamente la palabra de Dios es la que puede llegar a dar una transformación a las personas. Por eso, hermanos, al igual que Jonás, yo quiero hacer una relación permanente entre Jonás y nosotros los creyentes. A veces decimos no, o minimizamos nosotros esta parte de que el mensaje que nosotros decimos no puede llegar a muchas personas. O no puede llegar a la persona. Dios es el que lleva la palabra. Ahora, fíjense que Nínive, evidentemente, estaban viviendo en una sociedad violenta, de mucha maldad. Era una ciudad de estas grandes, en donde se veía de todo tipo de cosas, de todo tipo de vivencias. ¿Cuánta relación hay con nosotros hoy en este día también? ¿Cuántas violencias vivimos? ¿Cuántas cosas estamos nosotros inmersos en esta misma sociedad? Ahora, el mensaje de salvación es el mismo. Acá había una sentencia. Dios había dado una sentencia a esta ciudad. Y ese fue el mensaje que llevó Jonás. Ahora, ¿qué pasó después? El pueblo se arrepiente. Realmente Dios, como dice acá en los últimos versículos, ve que ellos justamente habían entendido que Dios estaba dándole una nueva oportunidad. Y dice el versículo 10, Dios vio lo que hacía la gente y cómo dejaba su maldad. No era solamente un arrepentimiento de sentimientos. Estaban dejando. Había hechos que manifestaban este arrepentimiento real en la conducta de ellos que estaban viviendo. Entonces Dios decide no hacerles daño. Ahora, vamos a Jonás de nuevo. ¿Qué pasó? Capítulo 4. Jonás se pone furioso. Se enoja con Dios. Y le dice, ¿pero cómo? Me mandaste hasta acá. Yo me tuve que dar cuenta de muchas maneras que tenía que venir acá. Y ahora vos te arrepentís. Es como que había en Jonás un exceso de amor propio. Un exceso de decir, ¿pero cómo? Soy yo el que puse la cara. Y no entendía esto de la parte de la esencia misma de Dios. Que Dios es amor. Que Dios es misericordia. Y entonces el capítulo 4 lo representa como una parábola de algo que le pasa a Jonás. Él se echa a las afueras a esperar la destrucción. Y cuando ve que Dios no va a destruir Nínive, entonces se enoja y tiene como este relato que tiene con Dios. Versículo, estoy leyendo capítulo 4, versículo 2. Así que oró al Señor y le dijo, mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa, Tarsis. Pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo y que no te enojas fácilmente. Y que en tanto tu amor que anuncias es castigo y luego te arrepientes. Por eso Señor te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Pero entonces el Señor le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Es como los retas, como los chicos. Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Y allí hizo una enramada y se sentó a la sombra. Esperando a ver lo que iba a pasar con la ciudad. Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás. Y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiese mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este. Y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y que quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Terco, Jonás siempre terco. Estoy que me muero de rabia. O sea, él estaba teniendo la rabia y veía esto que Dios estaba haciendo con él. Entonces, el Señor les dijo, tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y en la otra murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues, con mayor razón, debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 niños inocentes y muchos animales. Dios le quería mostrar la compasión a Jonás. Dios quería que entendiese por medio de esto, de la mata de ricino, lo que estaba sintiendo él. Y fíjense que Dios le dice, Jonás, ¿te parece bien que te enojes? A mí realmente me llega mucho porque muchas veces nosotros, igual que Jonás, como creyentes, hacemos y nos ponemos caprichosos. Y nos creemos que somos los dueños de la verdad. Y nos creemos que Dios tiene que orar de determinada manera. Y cuando Dios hace algo distinto, nos enojamos con él. Por eso, yo hermanos, quiero que pensemos en nosotros, en la actitud de Jonás. Lo primero, tenemos un mensaje. Tenemos una palabra para dar. La palabra de Dios es clara. Si somos hijos de Dios, tenemos que proclamar la palabra. Tenemos que llevar a otros este mensaje de salvación. Háganse de cuenta que están parados en el puerto. ¿Para dónde vas a ir con el mandato que el Señor te dio? ¿Te vas a ir lejos o te vas a ir en la dirección de la voluntad de Dios? ¿Te vas a poner rebelde diciendo, bueno, por ahí el Señor se olvida? Por ahí el Señor, ya está, lo que me dijo una vez. No, 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 no. Dios no se va a olvidar de lo que te encomendó. De aquello que te habló. De aquella palabra que vos recibiste. Y en la palabra en que el Señor la va a seguir sosteniendo. Porque es para vos. Es única. Vos tenés un llamado del Señor. Vos tenés un propósito. ¿Qué barco te vas a tomar? ¿El de la obediencia o el de la desobediencia? ¿Para qué dirección vas a ir? Que el Señor te guíe y el Señor haga traer tu llamamiento. Esto que el Señor puso en tu corazón. No tomes otra dirección. Búscala, seguila. Probablemente hayas tomado el barco de la dirección de la voluntad de Dios. Bueno, amén. Gloria a Dios. Ahora, si tomaste otro barco, es tiempo de volver. Ahora, ¿qué pasó? En ese barco, él iba como un turista. Nadie sabía lo que estaba pasando entre Dios y Jonás. En ese camino, te alejaste del Señor. Bueno, te agarraste otra dirección. Es tiempo de volver. Ahora, tuvo que armarse. Dios tuvo que armar una gran tempestad para que Jonás diese testimonio a los marineros de quién creía. ¿En quién creía Jonás? ¿Necesitás una tormenta para dar testimonio? ¿Necesitás un momento difícil para decir, levanto la mano? Sí, yo creo que de esto Dios nos puede sacar. Muchas veces Dios hace cosas para que vos hables, para que des testimonio, para que otros crean y para que otros escuchen lo que vos estás creyendo en tu corazón. Qué bueno sería que podamos dar testimonio en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y no importa la circunstancia. Siempre levantar la mano y decir, esto es lo que yo creo. En esto yo creo. En este Señor yo creo. Ahora, cuando él reconoció su pecado, tuvo una actitud realmente de valientes. Reconoció que había estado desobedeciendo y le pidió a los marineros que lo tiren. ¿Saben? En ese momento los marineros también oraron pidiendo que Dios los salve. O sea que el mensaje de Jonás había llegado a ellos también. Fíjense cómo es esto, ¿no? Dios obra aún en nuestra terquedad impactando el corazón de otros. Jonás es tirado al agua, el pez lo come y desde allí él ora. Tiene una oración preciosa. Realmente si ustedes pueden leer del capítulo 2, es una oración preciosa que hace Jonás. Alaba al Dios. Se da cuenta. Reconoce a Dios como Señor. Reconoce que en Él solamente hay vida. Y Él llega a Nínive con un corazón distinto. Pero, fíjense lo que pasó después. Hay veces que nosotros oramos cuando nos sentimos atrapados por las situaciones. Por eso la palabra nos insta a orar en todo tiempo. La oración tiene que ser permanente. No solamente en los momentos malos. O en los momentos que no sabemos para dónde ir. El Señor nos está pidiendo que tengamos una comunión, comunión, como decíamos el domingo pasado, que sea fluida, permanente, diaria. No esperes llegar a que el agua te tape, literalmente, como le pasó a Jonás, para justamente pedir la ayuda del Señor. Pedir la dirección de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Y es soberano. Y es soberano. Muchas veces nosotros somos muy rápidos en juzgar. Es lo que estaba pasando con Jonás. Fíjense que lo dice en el capítulo 4. Yo sabía que esto. Por eso no quería venir. Porque sabía que si se arrepentía, vos le ibas a levantar el castigo. ¿Y cómo quedo yo? ¡Oh! A el orgullo. La terquedad de Jonás. Entonces Dios le vuelve a hablar. Y con esta parábola, justamente, es que Dios le hace entender la misericordia que Él tiene con los demás. ¡Qué precioso pasaje! Yo, hermano, te insto a que los vuelva a leer. Pero no como una lectura de historia, sino reflejándote vos en las actitudes de Jonás. ¿Sos de las personas que te escapás de Dios? ¿Al llamamiento que Él te hizo? Sí, por ahí vos decís, no, pero ya hace tanto tiempo. Tanto tiempo. Dios sigue sosteniendo su llamado. No seas terco. Entregá tu corazón a hacer aquello por lo cual el Señor te diseñó, como leímos en el Salmo 139. Es tiempo de que le dejes el lugar de amor y de misericordia a Dios. No te enojes con Dios. Al contrario, humillate. Reconocelo. Fíjate que el Señor te debe estar hablando, como lo hizo con Jonás por medio de una enredadera de ricino. Probablemente Él esté haciendo cosas en tu vida, al igual que lo que hizo con Jonás, para demostrarte el amor que Él tiene por vos. Y como le pasó con Jonás, le dijo, pero vos le diste la vida a la enredadera, al ricino. Vos hiciste que creciera. Vos hiciste esto. No, no participaste en nada. Tenemos que entender que Dios es quien hace todas las cosas en nosotros. Por eso, hermano, yo te pido que en esta mañana vuelvas al Señor en este amor a seguirle, a seguir creciendo, a dejar tus caprichos, tus terquedades, tu orgullo, tu amor propio para entregarle todo al Señor para que Él te siga transformando. Es tiempo de volver a que nuestro corazón le reciba al Señor con todo lo que sos, para que Él te siga transformando, para que Él te siga dando crecimiento en el Señor. Probablemente lo que estés pasando en este tiempo, sea un tiempo también preparado, ideado por Dios para que tengas más comunión con Él. Que este sea un tiempo en donde te des cuentas en qué parte de la historia de Jonás estás. ¿Estás por salir? ¿Estás en plena tormenta? ¿Ya diste el mensaje? ¿Te enojaste con Dios? ¿Tenés que entender la misericordia de Dios? Bueno, sea cual sea tu tiempo, dale, dale al Señor tu corazón. Entregá tu corazón. Pedile perdón por tu terquedad, porque necesitamos recibir de Él. Que el Espíritu Santo te guíe a buscarle a vivir en esta plenitud que el Señor quiere darte. Terminamos con una palabra de oración. Gracias Señor, te damos por por esta hermosa palabra que tú has escrito, que tú has permitido que llegue a nosotros en este tiempo. Y Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces nos ponemos tercos, nos ponemos orgullosos espiritualmente creyéndonos que tenemos la verdad. Señor, queremos rogarte que tú nos estés llenando con tu Espíritu Santo para que podamos Señor aprender de ti. Sabemos que hay un trato personal tuyo para cada uno de nosotros. Señor, queremos ser tratados como lo fue Jonás por ti, por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita sabiduría, por esa plenitud que tú nos quieres dar. Señor, queremos crecer a la estatura de Jesucristo, por eso es que en esta mañana te pedimos perdón, pero también queremos clamar, Padre, con corazones abiertos para que tu trato sea real, sea fuerte en medio de cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos juntos. Amén. 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 Gracias.